Vino un festival del 8 al 11 de noviembre en Chino, lo nombraron jurado, allá no se conformaron con que fuera jurado, sino que lo hicieron tocar un acordeón, y él tocó eso, la ovación lo entusiasmó de tal manera que le trató de dar el infarto ahí. Y tocando, él estaba así, y yo aquí. Fue cuando le pegó el tramojazo del corazón. Uy, me pegó aquí la acordeón. Y todavía hace años, ya hace 25 años, ya me duele esto aquí a veces, me duele aquí. Lo dieron que ayudó a bajármela. Eso fue el 11 de noviembre, cuatro días antes de morirse. Seguía se vino para el planeta y el día siguiente para Montería, y ya no volvió. Fue muy grave la cosa, y allá mató una insuficiencia respiratoria a la vez del paro. Trataron de llevárselo, ya que para El Paso, que le hace un mausoleo allá. Pero no, no se ha dado la cosa, y gracias a Dios lo tenemos ahí todavía. Él le pedí al pueblo de Planeta Rica que si él llega a morir, que lo dejaran aquí en el planeta. Es decir, que eso no fue cuestión de nosotros, ni cuestión de la familia de él. Sino que le nació a ser así. Y así se están cumpliendo las cosas como él las dijo. Y él se creó en Las Cabezas, una finca en Montpós, que es de los Piñeres y Tres Palacios, una sociedad de unos señores de Bogotá con unos de Montpós. Una hacienda muy grande, empezaba en Montpós y terminaba en la sabana de San Marco, que ya da con El Paso, el pueblo donde él nació. Entonces, desde los siete años que se vinculó el papá y la mamá de él a vivir en un encampamento de la hacienda y a trabajar con la hacienda, ya él empezó ahí a hacer labores de la finca. Primero fue racionero, que llevarle comida al monte a la cuadrilla, en unos catabres, en un bulo. Después fue... llegó a ser vaquero en la hacienda. De 21 años, dijo que iba a comprar un acordeón, porque iba a aprender a tocar acordeón, y lo compró y aprendió. No le fue muy difícil, porque él le hizo vocación, la llevaba en la sangre de la dinastía. Y ese negro, cuando se trepaba en la tarima, era, como le digo yo, cambiaba de parecer. Era un diablo arriba de la tarima. Él le hizo muchas piezas a Planeta Rica. Entonces el pueblo se sentía como halagado, porque él es una persona muy inteligente, él trataba de ganarse a la gente. Siempre todo lo que hizo, ganándonos ese cariño. Y papá le hizo canciones a Planeta Rica, tenemos El Perro Negro, tenemos Planeta, o el disco que dice Planeta. ¡Ay, me gusta Planeta Rica! ¡Y no la puedo olvidar! ¡Ay, me gusta Planeta Rica! ¡Y no la puedo olvidar! Con sus mujeres bonitas, las tengo que recordar. ¡Tu mujer es bonita, las tengo que recordar! Alejo Durán llegó a la ciudad de Planeta Rica en el año 1967. Vino procedente de una de las festividades que se hacían en Corraleja, en la región. Él tocaba de kiosco en kiosco en esa época. Ahí lo conoció una familia, la familia Vergara, de la ciudad de Planeta Rica. Y mi hermano se le presentó y quería conocerlo y lo invitó a que se quedara aquí en Planeta Rica. A la hora de despedirse por la noche, le comentó que él vivía en Sahagún, se había casado en Sahagún y había vivido durante tres años, pero ya estaba separado de las mujeres. Y todavía estaba vinculado a Sahagún, pero que se iba a venir para acá. Fue cuando resolvió venirse acá y se inició esa gran amistad con Alejandro Durán, de toda mi familia. Y empezaba a regañarme por el ron. A él no le gustaba, porque él no tomaba ron. Nada, a él no le gustó nunca el licor. Y yo sí pegaba a mis dos amanecidas por ahí en la Corraleja. Y empezaba a regañarme, hombre, que tú pierdes las oportunidades por estar borracho, que tal, que no sé qué. Y entonces, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Me hacía coger rabia y me venía a medianoche antes de que llegara la hora para venirme para acá, para los juces, me venía así. Y él allá adentro decía, Gloria, a la señora que fue del... Gloria, dame el favor y me le registra la maleta, no, Ferguito, ahí. Esas eran las cosas de él. Y decía ella, ay, don Alejo, y ella le decía a don Alejo, don Alejo, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a abrirle la maleta, no, Ferguito, a registrarle? Eso no lo piense usted nunca. Y dice, bueno, si tú no vas, yo sí voy. Y me abría la maleta. Y sacaba alguna camisa de él me traía yo. Y me decía, Nafi, esta es tuya. Y lo hacía así. Esta es tuya, Nafi. Y le decía yo, ¿quién sabe qué metería eso ahí? Y entonces volví y la metí a la maleta. Entonces iba allá al escaparate y me traía una o dos de esas sin estrenar de él y me metí a otra. No, ese fue un hermano muy querido y servicial con la familia, con todos. Hay una anécdota muy peculiar que en una ida de esas, en una ida no, en la primera ida, que fue el primer festival. Alejo no estaba invitado para eso porque él estaba allá en Córdoba. Él se fue faltando una semana para pasarse de cuatro días con la mamá ahí en El Paso. Le decía, mi mamá quiere que yo vaya donde ella antes de ir al festival a partir de ahí porque tengo que arreglarle el pollo o la hornilla donde ella cocina porque si no soy el que se la arreglo y ella está disgustada y hay tanta gente que va y tengo que arreglarse la suya entonces me toca ir a trabajar con ella en su hornilla. Y entonces el invitado era yo para venir a concursar y yo tenía miedo. Total que en una parada del bus a la vera de la carretera había un kiosco, una ye de unos caminos vecinales, un kiosco con una ventecita, un negocio de venta de gaseosas, cigarrillas, esas cosas. Entonces él fumaba mucho. Entonces se bajó a comprar unos cigarros y la señora él se bajó con el estuche del acordeón en el brazo. Dejó el otro equipaje pero se bajó con el acordeón que lo llevan las piernas y se bajó. Y la señora le preguntó Oiga compa, ¿y usted pa'nde va? Y él llevaba el acordeón metido en un estuche pero el estuche era de palo porque antes no venían estuches. Dice, bueno, yo voy pa'l Valle. ¿Y qué gusto buscar Valle? Pues hombre, que hay una competencia de acordeoneros y yo voy a participar. Dice, oh, usted debe devolverse, en vez. Usted está loco. ¿Cómo le ocurre ahí donde hay tanto músico bueno? Imagínese que ahí va a tocar Luis Enrique Martínez, va a tocar Emiliano Zuleta Vaquero. Va a tocar nada menos y nada más que Alejandro Durán. Y le empezó a nombrar Lorenzo Morales y toda esa cantidad de músicos que se presentaron como 20 al concursar. Y él se quedó mirándola y le sonrió y le dijo, bueno, señora, yo de todas maneras voy a llegar. Yo voy a llegar aunque pierda. En ningún momento le dijo que él era Alejandro Durán. Y fue, se fue, hizo su presentación y ganó. Después que la señora vio en el periódico, porque cuando eso no había ni televisión casi, la señora vio en el periódico que pasó alguien y le dijo, mira, pero si este es el hombre que arrimó a comprar los cigarrillos aquí, este era Alejandro Durán. Bueno, cuando regresó le dice, oiga, ¿y usted por qué no me dijo que era Alejandro Durán para verle pegado un besito antes de haberse ido? Dice, no, pero yo estoy aquí, démelo ahora. Y eso son anécdotas, ¿no? Alejandro Durán quedó en el 68 siendo el rey, el primer rey vallenato. Alejandro Durán era muy, muy querido con la gente, él llegaba, él visitaba a mucha gente de casa en casa y se ponía a hablar y ahí duraba hasta tres y cuatro horas hablando y de ahí salía para otra parte y así. Que saludaba a todo el mundo porque fuera rico, fuera pobre, carretillero, para él todo el mundo era igual. Que porque estaba, venía de una caseta y iba a saludar a fulano, no señores, eso es para todo el mundo. La gente que la fama no lo enfermó. Porque el maestro Leo, él era como un filósofo natural, nato, nato. él se enamoraba y le decía una canción a la mujer. Por ejemplo, la mujer y la primavera, son cosas que él las sentía, que él las vivió. La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen. La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen. La mujer huele cuando está nueva. La primavera cuando florece. Debemos gozar la juventud porque el tiempo que se va no vuelve. Debemos gozar la juventud porque el tiempo que se va no vuelve. porque todos tenemos salud. Por eso le advierto a la mujer. la mujer y la primavera Este, mi papá le fue a tocar una fiesta a una señora pero le dio 500 mil pesos, un chequecito de 500 mil pesos para que no dijera ni apas ni oas. Bueno, y le dice bueno al don Alejo mire a mi mamá que le vas a la fiesta pero te manda este cheque pero para que no en la fiesta no le diga ni apas ni oas. Ah, listo pues. Se arranca y se vuelve. Comenzó la fiesta y toca y toca y el apas dónde. Y el apas lo tenía aquí. Bueno, ya no aguantó me le dije coge tú 500 toma tu billete de 500 que yo no los necesito apas oas. Ese es Alejandro Urán el que anda por Puerto Antioquia por Yarumal y por aquí que es de por allá del Magdalena el Paso Magdalena. Es para el paso tierra bendita mi santa tierra que me vio nacer es para el paso tierra bendita mi santa tierra que me vio nacer en esa tierra nació mi amor allá ha nacido a mi inteligencia aquí nací con mi educación que me la dio la naturaleza aquí nací con mi educación que me la dio la naturaleza para el paso es un orgullo ser la cuna del Ejo Urán que me la dio ¡Gracias! 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 Bueno, en el momento algunas cosas que recuerdan Alejo, acá en el paso de... Cuando uno llega a la plaza, la plaza se llama Alejo Durán. En la plaza al frente hay un restaurante que se llama restaurante Apa o Asabroso, queda al lado de la alcaldía. Al lado del restaurante Apa o Asabroso, hay un nuevo restaurante que está iniciando labores, se llama El Rancho de Alejo. Y detrás de la tarima llegamos ya a la entrada del callejón donde vive Alejo Durán, que se llama El Rincón de Alejo. El Rincón Guapo de Alejo Durán, porque... Te dicen Rincón Guapo porque esas mujeres tienen una lengua, vean. ¡Caramba! Lengua viperina y triperina, como dicen por ahí. Y hay una emisora comunitaria, se llama Calenturita Estéreo, que fue también a través de la fundación Alejo Durán, se lograron hacer muchas cosas. ¡Gracias! 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 Y el primer rey de reyes, tras 20 años de festival, el gran Alejo Durán tocaba su pedazo de acordeón! Pueblo, me ha acabado de descalificar yo mismo. ¡Gracias! Antes que lo fueran descalificados acá, los jueces, el mismo dijo, pueblo, yo mismo me he descalificado. Se bajó la collón y se bajó. Nadie le preguntó más nada, porque él lo dijo. Invistaba especial todos los años al festival, se vinculó durante 20 años al festival. Ya cuando el caso del 20 festival en el Rey de Reyes fue que ya se desvinculó del festival Vallenato. Pero los 20 años que transcurrieron siempre iba, algunas veces de jurado, otras como invitado especial. De todas maneras mantenía mucho vínculo, porque tenía muchas amistades allá. Puedo decirle que folclóricamente fue uno de los tipos grandes en el acordeón. Porque fue un tipo que representó el folclor vallenato, con su buen estilo, su buena voz. Y su comportamiento de cultura, era muy respetuoso con la gente. Generalmente los bailes que él tocaba o casetas por acá cerca eran finales de semana. Ya los lunes estaba aquí o martes. Se demoraba más cuando iba por allá al festival, sí, porque se duraba generalmente una semana. Porque él se iba faltando cuatro o cinco días para arrimar al paso donde la mamá, donde Juana Francisca Díaz, que era la madre de él, que ya el papá no existía, don Nafer Durán ya había muerto. Ella vivía ahí con otros hermanos de Alejandro Durán, Luis Felipe, que era mayor que él, y el Naferito que más tarde llegó a ser Rey Vallenato también, que aún vive. Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, lo que está sintiendo mi sincero corazón, ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y lo ojo por tu amor. Sin fin no puedo estar, mi corazón se desespera, no lo deje su firma, porque me duele y se queja, toda la culpa la tienes tú, y lo deje a que se muera. Ya yo no siento alegría en mi corazón, yo no siento alegría en mi corazón, solo vivo triste pensando en ti mi amante, se me hace extensivo este dolor, pensando que ya tan pronto me olvidaste, sin fin no puedo estar, mi corazón se desespera, no lo deje su firma, porque me duele y se queja, toda la culpa la tienes tú, y lo deje a que se muera. Y ya vemos varios artistas sobre la música vallenata, y ya vemos varios artistas sobre la música vallenata, pero apenas se toca una pieza de Alejo, se le siente el cambio a la gente de alegría. No sé qué, ¿cuál es ese misterio? Alejo tenía un estilo diferente a casi a todos los músicos del acordeón, un modo de tocar diferente, uno, cualquier persona, donde esté el disco de Alejo, lo ponen y es diferente a los demás discos. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos cuando di mi despedida. Él murió en el 15 de noviembre del año 89. Mi papá tenía un problema de salud, que fue el azúcar, el diabético. Y consumía mucha panela, se comía una panela todas las semanas, una panela que la hacen aquí en Colombo, que es una tabla así. ¿Y eso le fue afectando pulmón, todo? ¿El cigarrillo fumaba mucho? No, niña. Siempre le decía a mi mamá, era niña, no, niña, yo ya no fumo. Pues a mí me han dicho que sí, que usted se mete al baño y se esconde a fumar. No, no, eso es mentira de la gente, yo ya no fumo. Él fumaba mucho y nunca dejó de fumar. Tenía su problema cardíaco y pulmonar y no dejaba de fumar. La última fiesta que tocó, la tocó en Chinú. En un festival. Él no podía tocar porque le habían prohibido tocar, emocionarse, no podía. Pero la misma gente lo emocionó y lo hicieron tocar. Cuando llegó aquí, llegó con una asfixia. Y fue que eso lo acabó. Él no se había dicho. En algunas conversaciones con los amigos más allegados, hombre, yo ya soy de Planeta. Yo soy de ustedes aquí. Ustedes verán si me quieren dejar llevar, pero yo quisiera pernoctar aquí en Planeta, morir y quedarme aquí. Todos estuvimos de acuerdo, hombre. Le dije, carajo, no pensemos en eso, pero si eso llega a pasar primero que estando nosotros vivos, no te vas. Y ese día en la caravana era tan inmensa que a tres kilómetros de aquí hacia la vía de Montería eso había carro trepado por las barrancas, por la zona, por la autopista de uno y otro lado. Eso era una cantidad de vehículos y la gente a pie aquí que el carrito fúnebre donde lo traían en el puente de Carolina la gente lo alzó. Como 50 hombres alzaron el carro con el féretro. Es una cosa impresionante. Yo más nunca he visto un entierro más grande que ese. Creo que no lo he visto, no lo he visto ni lo veré más. La gente no cabía. La misa es un TEDEUN en el parque con cinco sacerdotes. Y entonces le dije a Ana Fer, mira, yo no sé cómo pensar a todos, cómo piensan llevarse a lejos de aquí con esta... Esta gente no le propongan eso. Eso de que me lo va a llevar, no. Hay que cumplir lo que él quiso. Quedar aquí, aquí está. Él decía, bueno, si me muero, pues, ya Dios me necesitará ahí, en ese campo. Y allá me tocará tocar, allá arriba también, tocarles a ellos. Una vez le preguntaron a mi papá, oiga, don Alejo, ¿usted alguna vez ha pensado en la muerte? Dicen, no, ella tiene que pensar en mí, que es la que me necesita. Alejo se murió, pero no ha muerto. La música está completita. Se llama Martín Rodríguez, se llama Martín Rodríguez, se llama Martín Rodríguez, y lo mismo su papá. Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durán si no se va. Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durán si no se va. Y Durán si no se va, Durán si no se va, Durán si no se va, es que la fiesta sigue. Pero yo soy el hombre de las tres sedes, magdalenés de nacimiento, cesarense por decreto y cordobés de corazón. El hombre de las tres sedes El hombre de las tres sedes